Puta en ave, boys and girls, un viacere acomodense, recién llegados de una gira mundial, aterrizamos de manera triunfal. Acróbatas, bailarines y cantantes han llenado en la noche de este miércoles el Teatro Romano de Mérida, donde han reinventado el mito de Hércules desde un punto de vista circense y musical. Más de 2.600 espectadores han asistido al penúltimo estreno de la 61 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que cuenta con las voces e interpretaciones de Pablo Abraida y Víctor Ullate Roche, así como de los extremeños Paco Arrojo o Noemí Gallego, que están acompañados de otros 18 intérpretes entre actores, cantantes, bailarines y acróbatas. Sobre el escenario se mezclan las interpretaciones del Hércules joven, al que da vida Javier Pascual, y el Hércules veterano, Paula Braira. Parece ser que Hércules, movido en la búsqueda permanente de esa experiencia que tuvo, morosa de la encarnación de la diosa Atenea a través del personaje de Yol, él la buscó eternamente y lo que se trata de narrar un poco en el musical es precisamente eso. Que con Paco Arrojo como maestro de ceremonias van narrando e interpretando la historia del heroico personaje. Estamos entrando y saliendo siempre, rompiendo la cuarta pared, sobre todo con mi personaje, el maestro de ceremonias, dirigiéndome al público en persona, más cómplice de ellos, y entramos y salimos de la función como actores que juegan a interpretar estos personajes mitológicos. En la obra que puede verse hasta este domingo, Hércules se enrola en el Circo Olympus, en el que junto a una serie de acróbatas circenses, va relatando las 12 pruebas que la diosa Hera le encargó, aunque confiesa que en realidad va buscando al amor de su vida. Gracias.